Muy buenas a todos chicos, que tal estéis, estamos en un nuevo video y gente vamos a reaccionar a nuevos videos sobre fantasmas Así que antes que nada no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y a ver gente si podemos quedarnos hasta el final Ok chicos ya estamos aquí y se supone que son videos de fantasmas que no querremos ver solo, vamos a ver Vamos a ver que tanto da miedo de verdad Chicos las cámaras de este estilo que te ponen las pupilas blancas a mi me dan mucho miedo de verdad No chicos, mirate abajo a la derecha Las imágenes grabadas en la cámara del cuarto Ok Eran las once de la noche cuando la cámara capta esto Ok, está hablando sola, tipo, está hablando totalmente sola Chicos, hay una luz Abajo Mentira Chicos Este es hardcore, eh Mentira Mentira Chicos, este es hardcore de verdad, eh Este es actuado, no me digas Este es actuado, no me digas Chicos, qué miedo, eh ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? Eso me daba miedo Ok Chicos, qué más pasa Si continúa la música No es extrañar que la madre ha mantenido a su hija alejada de esa habitación Chicos Es un juguete iluminándose por sí solo y tocando extrañamente la misma canción Es muy raro, eh Al ver como algo la arrastra debajo de la cama La madre cree que algo sobrenatural está acechando a su hija La madre cerró la habitación con llave Pero un par de días después decide revisar Ok, chicos Yo tampoco hubiese revisado la verdad Pero del mismo miedo, sinceramente Dice que tiene miedo Normal Pero por qué entras No entres Me estás dando miedo hasta a mí Parece un cuarto normal Ahí no, chicos No sé si quiero ver ¿Qué hay ahí? Ahí no Ahí no Hay nada, chicos O sí No, pues no parece que hay ya nada ¡Ay, no sé si quiero ver! Chicos, padre No sé si quiero ver, de verdad Onda, no sé si... Ok Chicos, lo hacen muy bien, eh No sé si será fake o no El anillo ¿Qué es eso? ¿Es un muñeco? Es algo que se mueve ¿Era un muñeco? Chicos, qué miedo, eh Qué miedo La mujer sale corriendo Nah, nah, nah Chicos, yo quemo esa habitación Chicos Nah Yo literalmente quemo esa habitación, gente Lo quemo de verdad, eh Es muy raro Una noche Un joven llamado Frank De Medellín, Colombia Estaba descansando en casa Junto a su gata Nieves De repente se caga del miedo Cuando su gata comienza a comportarse De manera muy extraña Ok, ¿cómo? Me parece ver algo Que él no puede ver Chicos Está viendo algo Totalmente, eh No se ha dado cuenta El pibe no se dio cuenta Nieves Oye ¿Qué estás viendo? Nieves, nena Chicos, está re Pero Chicos, la gata se quedó re dura, eh Re dura Es una estatua ¿Qué pasó? ¿Qué estabas viéndolo? ¿Por qué me asustas así? Nah ¿Qué pasó? Está maullando, chicos Hey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gata está completamente congelada Y se niega a moverse Chicos, qué loco, eh Qué loco Frank hace de todo Para llamar su atención Pero parece como que Cuando lo graba El pibe no lo ve ¿Sabéis? La gata que suele ser muy cariñosa Luego se pone así Como que no lo ve ¿No te da la sensación De que el pibe no lo ve? Los que vieron el video Cree que la gata Vio un espíritu O una entidad paranormal Podría ser, chicos Hay quienes creen Que hay una figura Parecida a una sombra Mirando directamente A Frank y su gata Pero el pibe no lo ve, eh La gata vio algo Que no podemos ver ¿Tú qué crees? El pibe no se da cuenta De la sombra Eso es lo más loco El siguiente video Proviene de un hombre Que mientras está solo en casa Ve algo por el rabillo del ojo Sucedió mientras estaba En su sala de estar Navegando su teléfono Por algún motivo No podía evitar la sensación De que alguien Lo estaba mirando La paranoia Se estaba apoderando De él Pero justo cuando Empezaba a relajarse Dijo haber visto Una figura escalofriante Parada junto a su ventana A ver Inmediatamente sacó su teléfono Para grabar Por si nadie le creyera Aunque no vemos Chicos, no veo nada Ocurre algo Que lo deja perturbado Como que la figura No se ve Chicos O al menos Yo no veo nada Ok Estoy f***ing 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 Como que Está viendo algo Que nosotros Claramente Chicos No vemos Porque literalmente Yo no estoy viendo Lo que él ve Yo no lo estoy viendo Chicos No estamos viendo Lo mismo Yo no veo nada What Bueno Eso si se ha visto Chicos Eso si se ha visto Inexplicablemente Los utensilios De la cocina Salen volando Eso es raro Chicos Pero antes de eso La abrumadora Sensación de inquietud Del hombre Deja claro Que algo extraño Está sucediendo Eso si era raro Chicos Sea lo que sea Que está pasando El hombre Espera obtener Más videos Chicos Eso si era raro Un aso de red Llamada Kimberly Cuenta que una noche No podía dormir Y se levantó A comer algo A la una y media De la mañana Aparte de su novio Y su compañera ¿Por qué es ahora? Que estaban profundamente Dormidos en cama No había nadie más En casa Ok Lo que sucede A continuación Casi le da un infarto ¿Hay alguien que dice Hola? Uy chicos Paren Acabo de desconectar Acabo de desconectar El micrófono Acabo de desconectar El micrófono del miedo Paren chicos Ahí está Acabo de Había desconectado Literalmente El micrófono del miedo Ok Ok Kimberly se espanta Cuando escucha Una fuerte voz femenina Diciendo hola Desde la puerta Justo detrás de ella Confundida por el sonido Kimberly se levanta Esperando ver a su compañera De cuarto Jackie Para allí en la puerta Pero No hay nadie allí Chicos Que miedo eh Más extraño aún Kimberly tiene dos perros pequeños Que normalmente van corriendo Cuando escuchan El sonido de cajas O fundas de comida Pero esta vez Los perritos Se mantienen alejados E incluso Parecen asustados Kimberly dice Que su compañera De cuarto Jackie Estaba profundamente Hormida En ese momento Y que no tiene Ninguna aplicación Siri o Alexa Que pudiera haber emitido El sonido Claro Igual es como Parece de un muñeco Si os fijáis Número 6 Una chica llamada Megan Está de vacaciones En San Petersburgo Florida Cuando una noche Decide pescar Con una amiga Y lograba Para sus redes sociales Pero las cosas Empiezan a ponerse Un poco escalofriantes Tiburones no No Mentira Es verdad Parecen como sonidos Es raro A ver es bastante raro Es verdad chicos Parece como un mono Ok chicos Estamos en el número 5 Un campista sigiloso Llamado Sam Del canal de YouTube Northwest Wind Cuando es algo de YouTube Me huele a fe Fuentemente instala Campamentos en lugares públicos Y algo extraños Como Walmart Un baño público Un cementerio Está detrás del cobertizo Y está detrás del cobertizo De su vecino En uno de los campamentos Sigilosos de Sam Decía acampar Para pasar la noche En un bosque En las afueras De Cleveland Ohio Ok Después de montar Su carpa Para pasar la noche En las frías temperaturas De enero Sam comienza a preocuparse Un poco Por su decisión De quedarse allí No sé por qué Estoy espucionado No he estado diciendo eso Pero he estado espucionado Desde que llegué aquí Dice que tiene miedo Me siento como alguien Me está viendo Como que alguien Le está viendo Y luego viendo a esa persona Sé que es un parque público Pero aún así Cuando cae la noche Las preocupaciones de Sam Se convierten En una pesadilla De la vida real Hay alguien Espera No sé si pueden verlo O no A ver Si es un parque público Es normal que pueda haber gente Eso creo que A ver Es un poco creepy Pero es normal Que alguien pueda hacer bromas O algo de ese estilo Creo que eso es más normal Por así decirlo Que no tiene por qué Ser creepy creepy Si hay gente Chicos Escucha El sonido de las ramas No me gusta No contesta Mientras está en total oscuridad Sam escucha dos personas Caminando afuera de su carpa Chicos Tengo que decir Que esto es más normal La verdad Y se acercan Cada vez más Y más Como que esto me parece Más normal Que haya gente Que A ver Si él hubiese salido Creo que se hubiese resuelto ¿No? Ahora me parece más fácil Que hubiese salido La verdad ¿No os parece? O sea Al menos a mí me parece más fácil Creo que el problema es que Bueno ahí salió Ahí salió Es que era lo más lógico Es que podría ser Dice Tengo un cuchillo A ver Esto como que me parece más Menos raro Es normal que tenga miedo La verdad Porque me parece normal Pero también es como Una situación más normal Es un parque público Chicos Podría ser cualquier persona Como que esto puede ser más normal Era alguien que estaba fumando Como que me parece más normal Y la gente Después se fueron Onda como que Me parece que no es tan aterrador Chico no me parece tan raro Esta parte no me parece tan rara Ok chicos Tengo que decir Que esta parte No me parece tan rara Así que Vamos a buscar El número 4 Ok Danny el cumpleañero Cuenta que esperaba una fiesta sorpresa De su esposa e hijo Pero lo que no esperaba Es el siguiente incidente Lo viste Es difícil de ver al principio Pero si ralentizas el video Y observas de cerca Notarás lo que parece ser Una figura oscura Parada detrás de la familia Solo allí Durante una fracción de segundo Aparece en cámara Danny al principio pensó Que tan solo era una sombra Pero dice que viendo bien No tiene la forma De ninguno de los presentes Además Cree que la sombra Tiene lo que parece ser ojos ¿Será algo siniestro En casa de Danny O tan solo una ilusión óptica? No sé chicos Número 3 Ahora Al igual que el video anterior Este involucra una familia Celebrando el cumpleaños De alguien Como en cualquier celebración De cumpleaños Se coloca un pastel Con unas velas Pero hay algo en este video Que lo distingue De cualquier otro momento Mientras amigos Y familiares cantan Feliz cumpleaños Ocurre esto Se apaga Es verdad chicos Es como que Hubo un soplo de aire Onda no sé sé de dónde Pero es como un soplo de aire Ok vamos con el siguiente En este video Dos amigas que trabajan En un hotel Juegan con un ascensor En su tiempo de descanso Ok Ambas amigas Corren contra el ascensor Corriéndose al segundo piso Antes de que llegue primero Pero durante el pequeño juego Sucede algo dentro del ascensor Que ninguna de las amigas Pudo explicar Ok 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 No No, chicos, qué miedo Qué miedo Chicos, esto da mucho miedo Es como que se abre y se cierra solo, chicos No, 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 paren, paren, paren Yo os digo que hasta aquí vamos a llegar Estos vídeos dan mucho miedo Gente, es muy raro Si os ha gustado, no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros y chicos, nos vemos en un próximo vídeo Chao